Recibimos al arquitecto William Ray, presidente de la Comisión de Patrimonio. Por un tema que está dando mucho que hablar, la Intendencia de Montevideo pretende construir una ciclovía en la Rambla Sur. La Comisión de Patrimonio ha pedido que se detengan las obras porque se necesita un proyecto aprobado, ya que la Rambla Sur es Monumento Histórico Nacional. Bienvenido, Ray, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cuál es la situación exacta de la ciclovía hoy? Bueno, ayer hubo un cambio importante. En acuerdo con la Intendencia, la Intendencia decidió presentar todos los recaudos gráficos para que se pueda estudiar la propuesta. Bueno, acordamos también demorar las obras, digamos no abandonarlas, pero sí demorarlas de tal manera que le dé tiempo a la Comisión para ver si tiene acuerdo con las terminaciones finales, sobre todo, que son las que más preocupan. Y en ese caso, bueno, de estar de acuerdo no habría problema, continuaría la obra, posiblemente algún cambio se le plantee, pero siempre dentro de la línea de la obra. Lo cual nos deja bastante conformes. No nos parece bien que llegue tarde, pero esto es el resultado de una mala interpretación que hizo la Intendencia de la Declaratoria Monumento Histórico de la Rambla. La Rambla es un bien que tiene una declaratoria fundada en el valor paisajístico. Y el ancho que comprende esa declaratoria va desde las afloraciones rocosas en el mar, pasando por la vereda, la que todos paseamos normalmente. Incluso la calle. La calzada, e incluso la vereda que sigue a la calzada. En casos de que existan enjardinados o parques públicos, esos también se integran a la declaratoria. Entonces, la Intendencia tendría que la calzada no correspondía, porque ellos ya en algún momento habían hecho algunos cambios y no habían pedido permiso. Bueno, los antecedentes no validan la acción. Lo que creemos es que, bueno, superado esa diferencia, la Intendencia entendió que la calzada es también área protegida y por lo tanto, bueno, la Comisión va a estar estudiando el proyecto. O sea, se solucionó el problema. Sí, yo entiendo que está solucionado. A ver, llegamos a un acuerdo ayer. Cuando dice que las terminaciones son los que generan alguna duda, ¿a qué se refiere con las terminaciones? Y, por ejemplo, existen volardos que son los que separan el área vehicular de, digamos, del área peatonal, del área de ciclovía, perdón, y al revés también, de la ciclovía y el área peatonal. Esos volardos, bueno, ¿qué dimensiones tienen? ¿Cómo son? Cada cuantos están separados, porque si están muy cerca, generan una muralla, verdaderamente, que es lo que pasa en 18 de julio. En 18 de julio quedó bastante a los ojos de un no experto, como soy yo, no quedó lindo. No, no, exactamente. Pero, bueno, 18 no es una traza que esté protegida. El caso de la Rambla sí, con unas terminaciones de excelencia, como las que dio el arquitecto escaso hace muchas décadas atrás, tenemos que cuidarla, tenemos que ver el color de la pintura. ¿Qué cambia el color de la pintura? No, a ver, hay una tradición del verde como línea de identificación, pero, bueno, queremos matizarlo un poco, que no sea necesariamente el verde de tránsito que tiene que ser y tener una armonía mayor entre el color del granito dominante. Ahora, se había presentado un proyecto, por lo menos en diciembre, había una autorización de parte de la comisión a un proyecto, ¿no? Sí, pero vamos a explicar a qué era. En ese momento la Intendencia presentó un proyecto donde, hasta la calle Morales, para ubicar es donde está la Ladi aproximadamente, allí, desde ahí a la Escollera Sandí, era una ciclovía que nunca mandó los recaudos de cómo era. Y de ahí en adelante, hasta las canteras del Parque Rodó, venía una bicisenda. Eso es diferente. La bicisenda opera directamente sobre la vereda, ¿verdad? La ciclovía sobre la calzada. Y había un cambio de sistema, ¿verdad? Ese cambio de sistema sabíamos que existía, pero de la bicisenda se enviaron todos los recaudos, se vio, se analizó y se entendió que estaba bien y se aprobó. Y ahora, ¿y esa parte que no habían mandado los recaudos, la comisión los aprobó igual? No, no los aprobó. Justamente lo que aprobó fue la bicisenda. Del resto, le enviamos, yo le mandé a la Intendenta, en ese entonces, en ejercicio, tres cartas diciéndole, por favor, que entregues los recaudos, porque esa área está sin analizar. Y finalmente hubo un cambio definitivo. La bicisenda se trasladó más adelante, desde las canteras del Parque Rodó hacia Positos, digamos, y toda el área de la Rambla Sur quedó como ciclovía, que ese también es un cambio que ni siquiera estaba aprobado. ¿Alguna pregunta más? No queda mucho tiempo, lamentablemente. William Rey, muchas gracias. Por lo menos sirvió para aclarar los cambios que ha habido en las últimas horas. Pido disculpas porque llegaba tarde, disculpa mía. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, nos tenemos que...